¡Ahora! ¡Rueda la pelota! Ae, oh, 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 ah, ae, oh Rueda, 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 rueda la vida, rueda el mundo en tus pies Rueda, rueda, rueda Rueda la vida Rueda el mundo en tus pies Para jugar la bola hacen falta dos Emitiendo, recibiendo, hacen falta dos Escucha el sonido de ese pase Vaya cañito por dos Arráncase cañonazo, una chilena y Rueda, rueda, rueda Rueda la vida Rueda el mundo en tus pies Rueda, rueda, rueda Rueda la vida Rueda el mundo en tus pies Bola, lala, bola, córner Dentro son dos Veré, veré, bambán Por lo mismo ahí están Son dos Empatan, patan, patan Otros ganarán Son dos La grada se embala Distintos colores Una bola y Rueda, rueda, rueda Rueda la vida Rueda el mundo en tus pies Rueda, rueda, rueda Rueda la vida Rueda el mundo en tus pies Los macos del balón salen al campo El equipo entrenado por Guardiola Mueve la bola Roberto Carlos por la banda Pasa a Cantona Este para Johan Cruyff Este mueve para Lampard Recibe Maradona Torres, el niño que corre Centro para Trampar Remata Castilla desde siempre Rueda el mundo en tus pies Mueve para Koeman Ronaldinho Laudrup Raúl Messi La tocan y tocan Pasan, explotan La ruleta parcellesa de Zidane Beckenbauer Que abre para Villa Roba Xavi Pasa del pie Rueda la vida Rueda el mundo en tus pies Rueda, 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 rueda Rueda la vida Rueda el mundo en tus pies